Antes tú me inyectabas, ahora yo me inyecto, antes tú me curabas, ahora yo no quiero, antes tú me inyectabas, ahora yo me inyecto, antes tú me curabas, ahora yo no quiero, no, tranqui. Yo me curo sola Yo me curo sola Yo me curo sola Yo me curo sola Ok, ok, ey, ey, ey Que ningún interno ya le ruegue Las síndicas están cuando ella llegue Al escrito lo tiene de hobby Y es la más perra de todo el hospi Y tú la ves echando a la mipera Lo que a mí ya lo quiere con ella Es la jefa, me enseñó su cédula Ey, de LLP no es una incrédula Ella vende colches, intubacanel Y se pone sondas A curar las dos corazos y a todas Lejan en paro, ella los intuba Se trepa en la mesa y los compresiona En la guardia se desquita Vende dulces y coquitos La tanda no la necesita Y a la topo se queda solita Ella los cura sola Sola, sola con su coca Sola, sola, sola con su coca Ella los cura sola Ella los cura sola Ella los cura sola Sola, sola, sola con su coca Ella los cura sola Ella los cura sola Sola, sola con su coca Es una jefa problemática Y a los enfermos ya les habla Pero la ves como una diabla Y hoy se queda en tu guardia Un catálogo de abones ya los guarda Y me dice doctor Doctor, mi sindica Está como estrella no por Si estás en la post guardia no le importa Mi sindica, quiero ya mi coca Y me dice doctor Doctor, mi sindica Está como estrella no por Después de las 12 ya no le toca Vamos a limpiar la vida escolta Antes tú me inyectabas Tú me inyectabas Ahora yo me inyecto Antes tú me curabas Pero jefa, no Ahora yo no quiero Antes tú me inyectabas Ahora yo me inyecto Antes tú me curabas Ahora yo no quiero Yo me curo sola Yo me curo sola Yo me curo sola Yo me curo sola Me curo sola Jefa, su coca Jefa, su coca